¿Os pasa algo de esto cuando montáis en bici? Dolor de cuello, dolor de hombro, dolor de lumbares, piernas demasiado cansadas para la ruta que habéis hecho, dolor de isquiotibiales, dolor en los brazos, demasiado dolor bajando. Bueno, pues todo esto puede ser por una mala posición en la bicicleta y hay que hacerse una biomecánica, algo que los endureros y la gente que tiene bicicleta eléctrica no se suele hacer. Yo era uno de ellos, estuve probando muchas cosas y yo tenía un par de problemas que no conseguía quitarlo por mucho que tocase la bicicleta, así que al final decidí hacerme una biomecánica y chapó. Eso sí, el cambio en la bicicleta ha sido totalmente radical. Me han subido el sillín mucho más alto, me han bajado el manillar un montón y me han corregido también las calas de las zapatillas, entre otras cosas. Así que nada, hoy vamos a ver en el vídeo cómo realizo una biomecánica y todos los cambios que me van haciendo. Lo primero que hay que hacer nada más allá de hacer una biomecánica es tomar medidas y hablo de tomar medidas bien, o sea, bien la altura y bien cuánto te mide sobre todo la distancia de la entrepierna, que con un librito en casa ya os digo yo que no sale correctamente del todo, porque mira que yo la había intentado y aquí cuando me la midieron me quedé flipado. Mi entrepierna es de 98 centímetros y en mi casa la sacaba en 95 o 94. Ahora, una vez que tenemos todas las medidas de mi cuerpo, lo que hace es meterlo en este programa. Así el programa sabe qué medida tengo de espalda, de brazos, de todo. ¿Lo has tenido con peso o no? Sí, estaba súper contento. ¿Qué le ves? Pues lo veo un poco atrasado de manilla para mi punto de vista. Sí, muy corto la potencia. No, no, el sillín lo llevas muy atrás. Muy atrás. Entonces, te voy a adelantar, como estás taloneando mucho, pedaleando, entonces, mi sensación es que vas bajo, ¿vale? Este sillín, ¿no? Sí, entonces, al ir y bajo, ¿qué pasa? Que estás tirando mucho el talón para extensionar la rodilla de los pies, ¿vale? Entonces, nos tocará a saber un poco el sillín, según mi punto de vista, ¿vale? Porque al final, para pasar un poco el primero, hay que bajar un poco, crearlo un poco para que la maneta de la cima es más bajo, así que más el niño es muy corta. Vale. Luego de la bici, de puta madre. Contra uno de más. Según mi punto de vista, sobre todo el derecho, va un poco mezclada y el izquierdo un poco sacado, ¿vale? Bueno, empezamos con la pusta de calas. Vale. Hacemos. Ahora, lo que está haciendo aquí Pele, es ponerme sensores, tanto en la cadera, en el codo, en la rodilla, en el talón, en el hombro. Así, estos sensores le van a chivar al ordenador si los grados que tengo son correctos y los ángulos que hago encima de la bicicleta son correctos, porque hay unos parámetros, unos ángulos, que son los correctos para que cuando vayamos pedaleando no nos duela nada y vayamos perfectos. Esta es la mejor forma de saber si todo va bien. Fijaros que me han puesto también un sensor en la muñeca, ¿vale? Para saber si mi muñeca va realmente recta. Es que visualmente nunca sabremos si nuestra muñeca va recta. Así lo sabremos, porque todos estos cables que me está poniendo le va a chivar toda la información al ordenador y luego él con esa información va a ir corrigiendo todas las medidas de la bici para que mis ángulos sean perfectos en la bicicleta. Ahora pedaleo como venía yo con la bici de casa y el ordenador, ¿ves? Le chiva todo. Le está chivando si mi posición es correcta, no es correcta y todo esto se basa en los ángulos y en el grado de ángulo que tengo en cada parte de mi cuerpo. Así que nada, ahora empieza aquí lo bueno y va a empezar a corregirme ya que lo primero que me va a tocar es el sillín. El sillín está muy bajo, eso hace que mi talón talonee hacia abajo porque la pierna no puede extenderse del todo y aparte del talón también mi cadera derecha se va porque el cuerpo lo que quiere hacer es pedalear entonces como mi pierna no se estira del todo primero estira el talón y luego meto cadera con lo cual mis caderas no van totalmente simétricas y eso al final cuando haces muchos kilómetros acaba en molestias, en dolores, en un cansancio que no tienes por qué tener, etc. Mirad, así es como se ve en el ordenador mi cuerpo. ¿Veis como los puntos marcan todos los ángulos y mis puntos de giro? Con esa información él ve si mi posición es correcta encima de la bici. Con todo lo que hemos subido, ¿eh? Mira, la espalda, el cuello, los hombros, la rodilla, pero sobre todo esto, fijaros. La primera la vas a notar, lo que se hace la otra. Mirad las fotos y quiero iniciar, segunda ya corrigiendo. Mirad mi espalda, ya está relajada, totalmente apoyada en el manillar. Mi pierna ya está mucho más estirada. Mirad los ángulos en la primera foto. El ordenador los marca en amarillo porque no son ángulos correctos. Y eso es que estoy forzando, voy todo el rato forzando una posición que no es correcta. Y mirad la relajación que tengo ya en la segunda foto. Es que es una pasada. O sea, es alucinante lo que ha cambiado. Mi forma de pedalar encima de la bicicleta. Y ahora todo mi peso va sobre ella. Y yo no aguanto nada de peso. Y aquí ya está mucho más recta, ¿veis? Un 145, que ya es un rango que está bien. No le subía más, porque a una asita la unea. Sí. ¿Vale? Entonces, más vale que se acostumbre. Pero fijaros de aquí a los hombros aquí. Y ya le voy a bajar un poco el espaciador para que la espalda aún le vaya más recta. Guau, pues. Yo antes lo he llevado más alto. Pero ya le bajé yo el espaciador. Vale, para controlarla, porque tú al final... Pero que me veía muy alto, ¿sabes? ¿Va o no va? Sí. Esto va a pasar. Y este se ve diferente totalmente en el vídeo, ¿eh? No quedaría igual que cuando yo iba a usar. Pues mira, 145, ¿eh? 91. Ahora tengo... Pedaleando así para aspirar a la baisa. Así es como me gusta. Bueno. Extensión de rodilla, ¿vale? Aún va a un pelín alto. Pero bueno, lo vamos a dejar hoy la biomecánica aquí. ¿Por qué? Porque hemos conseguido que ya no talone tanto. ¿Vale? Aún así está metiendo un poquitín el talón. Es más, le ha rotado un poco lo que es la cadera. Como veis, a menos 16, de haber metido más un talón que otro. ¿Por qué? Fácil. Iba demasiado bajo y estaba intentando extensionar la rodilla con el talón. Entonces, conforme le he ido subiendo el sillín, es así, Juan. Ha notado mucho más alivio, ¿vale? Yo no me voy a... Entonces, te digo yo que ha variado un puñal. Y luego hemos bajado el espaciador para que controle mejor la bici. Sí. Lo cual eso le va a ayudar mucho. Me ha bajado el espaciador de la potencia. Y luego aquí, el sillín también me lo han adelantado un poco. Vale. Para que entendáis un poco las cosas que le hemos hecho a Juan, por ejemplo. Tenía el manillar aquí y el sillín lo tenía aquí. ¿Vale? En total, que llevaba demasiada compensación el sillín con el manillar, lleva prácticamente a la misma altura. A él se le cargaba mucho las cervicales más difíciles. Las cervicales, sí, en rutas largas. Entonces, lo que hemos intentado es aliviarle, sobre todo, la espalda. Y luego las piernas van a salir mucho más rápido y mucho mejor. Opa, fijaros todo lo que ha subido. Esa es exagerado. Yo la traía por aquí, más o menos, ¿no? Era así. Claro, por aquí. O no, más abajo. Por aquí, tete. Por aquí, claro. Exagerado. Vale. Ahora que disfrute de la bici, que seguro, y si no, me pondrá verde por las redes sociales. No, no, no. Porque aquí no hay ningún acuerdo entre los dos. Bueno, 100 pavos te tengo que dar, pero ya está. ¿Vale? Pero ya verás que bien. ¿Vale? Vale. Bueno, habéis visto que el cambio ha sido radical. Cuando llegué a mi posición, sobre todo la posición de mi espalda, era ahí, muy rígida. Porque, claro, al llevar el manillar demasiado alto y el sillín no todo lo alto que debiese, iba ahí como encogido, como luchando para mantener una posición. Luego también estaba demasiado alejado del manillar, con lo cual me han tenido que acercar un montón el sillín para acomodarme. También se me ha corrigido la cala derecha, porque llevaba el pie demasiado metido para adentro. Y este es el resultado. Fijaros. La tija, mega larga, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Casi cuatro dedos sacada y la llevaba como dos dedos. Dos, dos, dos y medio. Dos centímetros más. La llevaba a 84. Ahora la llevo a 86. Cala colocada. Sillín adelantado. Y mirad. Todas las aranderas encima. A ras. A ras del todo. O sea, brutal. Ahora mismo me siento muy bien. Cuando pedaleo, noto que mi pedaleada es súper, súper ligera ahora. No taloneo, ¿vale? Antes daba el golpe del talón a llevar bajo el sillín. Taloneaba y además metía mi cadera derecha. O sea, que mi cuerpo se movía más hacia la derecha cuando iba peleando. O sea, lo que son mis caderas se me iba para un lado. Ahora me veo muy bien centrado. Cuando llego a la bajada me veo muy bien centrado. Y noto que llevo peso en los brazos. O sea, que cuando yo me agarro al maridad, llevo un buen peso. Mis muñecas han corregido. Porque antes tenía el problema de que por mucho que me agarrase, que colocase yo mis frenos hacia abajo, las manos nunca me quedaban rectas. O sea, la muñeca siempre me quedaba en una postura forzada. Y era por eso, era porque tenía el sillín demasiado atrás, demasiado bajo y el manillar demasiado alto. O sea, que ojo, ojo con toda esta gente que dice, no, colócate, colócate bien las maletas del freno y demás. Lo primero que tienes que tener colocado bien es la altura del sillín y la altura del manillar y el avance o el atraso del sillín. Así que, 100% recomendable que os hagáis una biomecánica. Si tenéis problemas, claro, si vais en la bici y os sentís bien, os sentís cómodos, genial. Pero si no, mira, gastaros pasta en una biomecánica. Porque igual que no gastamos pasta en una horquilla o en un manillar de carbono, no lo podemos gastar en una biomecánica. Y vamos, el cambio es brutal. O sea, ha sido para mí una gozada. Dejadme en los comentarios si os habéis hecho una biomecánica o si os pensáis hacer alguna o si vais perfectos en la bicicleta. Pero ya sabéis, cualquier problema que tengáis de manos, de cuello, de rodillas y demás, acudir a un profesional, acudir a un biomecánico y con una biomecánica, que eso va a ser salud. O sea, eso es invertir en salud. Pues nada, amigos, como siempre, muchas gracias por estar ahí, gracias por darle al play y nos vemos en la senda.